Y a continuación, el doctor Adolfo Espejoferna, del Heroario Metropolitano de la UAM Ixtapalapa. Hola, buenas tardes a todos. Es un gran placer para mí rendir homenaje a quien considero no solo un excepcional maestro, sino un indiscutible ejemplo a seguir. Por ello agradezco la invitación que los organizadores me han hecho para participar en esta medicina celebración. Platicar de la obra del doctor podría llevarme no solo el día completo, sino el mes completo como ya vimos, por lo que me permitía hacer una selección de lo que considero lo más importante de su obra. Y además, afortunadamente, ya todos los que me precedieron me dijeron, así es de que las 50 páginas que traía se van a reducir a 10, no se van a reducir. Podemos decir que la fecunda labor florística del doctor Rendosky inició formalmente en el lejano año de 1954 con la presentación, defensa y publicación de su tesis de licenciatura, como ya lo mencionó el doctor Meade, sobre la vegetación del pedregal de San Ángel. Desde entonces y hasta el día de hoy, 62 años después, los resultados de toda una vida dedicada con pasión a la botánica son para nuestra fortuna, no solo numerosos, sino fundamentales para el conocimiento florístico del país. A lo largo de esos años, el doctor Rendosky ha llevado a cabo, coordinado, promovido y apoyado, varios proyectos florísticos, entre los que destacan la flora fanelogámica del Valle de México, que se publicó inicialmente en tres volúmenes, y la flora del Bajío y de regiones adyacentes, ya mencionadas por todos los que me precedieron. La idea de elaborar la flora fanelogámica del Valle de México surgió debido a la necesidad que en ese entonces había de apoyar la docencia de la botánica en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, institución en la que, como ya se dijo, en ese entonces laboraba el doctor. Se publicó originalmente en tres volúmenes, en 1979, en 1985 y en 1990, los cuales se agotaron rápidamente y fue necesario imprimir una segunda edición en 2001. En dicha obra participaron 68 autores, tanto mexicanos como extranjeros, y cabe decir muchos de ellos tesistas de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Se incluyeron en esa flora un total de 2.071 especies con 234 subespecies, ubicadas en 68, 684 géneros, perdón, y 126 familias. Cifras que representan cerca del 8% de la flora conocida del país. Durante el desarrollo de ese proyecto se describieron 37 especies nuevas para la ciencia, y se reportaron 436 nuevos registros de especies, 75 de géneros y 6 de familias para la zona de estudio. Los 25 años de trabajo invertidos en este magnum proyecto bien valieron la pena. Como el mismo doctor lo ha señalado, el Valle de México posee un número de especies vegetales comparable con el de muchos países europeos y con el de diversos estados de la Unión Americana. Y esta obra permanece hasta la fecha como referente obligado para los cursos de botánica y taxonomía que se imparten en varios sitios del país, y más particularmente en las instituciones de educación media superior y superior del Centro de México. Es en la década de los 80 que los doctores Rendósquín inician una nueva aventura florística, la flora del Bajío y de regiones adyacentes. Proyecto aún vigente y cuya meta es publicar el inventario de las plantas vasculares que crecen silvestres en los estados de Guanajuato, Querétaro y la parte septentrional de Michoacán. El primer fascículo de esta flora se publicó en 1991, hace ya 25 años, y de entonces a la fecha han visto a la luz 193 fascículos, los cuales incluyen un total de 180 familias, lo que representa el 80.7% de las esperadas para la zona, 777 géneros de 1.205 esperados, y 2.420 especies de las 5.500 esperadas. Estos números, como podemos ver, superan ya a los de la flora del Valle de México. Además, se han publicado 31 fascículos complementarios que tratan diversos temas relacionados con la florística de la zona. Pero la publicación de floras es el último paso de los muchos que son necesarios para elaborarlas. Quizá el más importante de todos estos es la recolección es la recolección de material botánico para el borrizarro y el cual constituye el respaldo de todas las publicaciones. Para apoyar la realización de sus proyectos, como ya lo mencionaron mis colegas, el doctor ha recolectado poco más de 54.000 números con cerca de 250.000 duplicados, de los cuales al menos 100 han servido como tipos nomenclaturales para la descripción de nuevos taxones, ya que solamente durante el desarrollo del proyecto de la flora del Pajío y de regiones adyacentes se han descrito hasta ahora 109 especies nuevas, dos subespecies, cuatro variedades y un género, con base en material proveniente de la región. El juego principal de sus ejemplares se encuentra depositado principalmente en los herbarios de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, el INCB, en el herbario del Centro Regional del Bajío, del Instituto de Ecología y Asociación Civil, el IEB, y en el herbario del Instituto de Investigaciones de Zonas Desérticas de la Universidad de San Luis Potos. Herbarios que él, como ya me lo mencionaron también, él formó y consolidó a lo largo de su cultífera carrera. Además, hay buenos importantes en sus colecciones en el herbario nacional, el IEXU, del Instituto de Biología de la Mora, y se puede afirmar sin duda que no existe herbario en el país que no tenga al menos un ejemplar recolectado por el doctor. También ha apoyado y participado en la formación de numerosos colectores y de varias colecciones como la de la Escuela de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la del CIDIR Durango, como ya mencionó Socorro, la del CIDIR Oaxaca, y la de la Escuela de Biología de la Universidad Autónoma de Querétaro, por mencionar alumnos. El doctor Rendosky ha descrito o participado en la descripción desde 1954 a la fecha de 136 nuevas especies, lo que implica la descripción de 2.2 especies por año, 9 subespecies, 7 géneros y 3 secciones y o subsecciones distribuidos en 30 familias botánicas. Muchos de los nombres dados a las especies por él escritas honran a destacados botánicos mexicanos que fueron sus maestros o que él admiraba. Entre los que podemos destacar los géneros Milandea, indicado Faustino Milanda, español de nacimiento, como ya se mencionó, pero mexicano por convicción. Graciela, a su esposa, Graciela Calderón. Enrique Beltrán, el doctor Enrique Beltrán, director del Instituto de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Hidalgo. Así como otras especies como Acurtia bravulisiana, a la doctora Elia Bravo, a Curtea Matude, a doctora Isi Matuda, Perimenium Soto Arenasi, a Miguel Ángel Soto Arenas, Bursera Sarucán, al doctor Sarucán, Sinia Zandiana, al doctor Sergio Zamudio, Bursera Rivana, a Ramón Riva, y Bursera Medranoana, al maestro Francisco González Medrado, solo por mencionar algunos, y no hacerlo muy largo. Otras especies descritas por el doctor Rendós que incluyen la potentilla Keretarensis, Diospilos Xolocotzi, dedicada a Efraín Hernández Xolocotzi, y por adentro un Perredacto, quizá no sé si sea la última que ha descrito, y realmente una especie increíble, ¿no? Ahí están las flores femeninas, las flores polinas, y la pobre Bursera, atacada por el foradentro. De igual manera, al doctor Rendósky le han sido dedicadas más de 50 especies, tanto de briofitas como de teridofitas, gineospermas, y obviamente hay que espermas. Entre ellas vamos a mencionar a Metzegueria Rendósky, que es una briofita, la Foblosum Rendósky, que es una peridofita, Díon Rendósky, que es una gineosperma, Pinus Rendóskyana, ya en todas las redes presentes, Anturium Rendósky, Comerina Rendósky, especie que le dedicamos, Festuca Rendóskyana, que no tengo foto, Tigridia Rendóskyana y Avenaria Rendóskyana. Por mencionar algunas que son monocotiledonias, que es mi debilidad, obviamente. Además de todo lo anterior, el doctor Rendósky ha publicado trabajos importantes para el cabal entendimiento de la flora fanerogámica del país, entre los cuales es importante mencionar los dedicados al endemismo, como son contribuciones a la fitogeografía florística histórica de México, uno, algunas consideraciones acerca del elemento endémico en la flora mexicana, el endemismo en la flora fanerogámica mexicana, una percepción analítica y los relativos a la diversidad y posibles orígenes de los elementos florísticos como diversidad y orígenes y la flora fanerogámica de México. Trabajo en el cual crea y acuña los conceptos, como ya se mencionó, los conceptos fitogeográficos de Megaméxico, uno, Megaméxico, dos, Megaméxico, bueno, Megaméxico en general. Conceptos que han sido ampliamente aceptados y utilizados en diversos análisis biogeográficos sobre la flora mexicana. Es importante mencionar también que nuestro hoy homenajeado ha cultivado entre sus intereses particulares el estudio del género bursera, del cual ha descrito la fronera de 32 especies. Hay algunas de ellas, bursera instabil, bursera excelsa, bursera crucel, y de la familia asterace, para la cual publicó la clave para los géneros de compuestas mexicanos, así como numerosas especies nuevas. También es importante decir que desde siempre le ha interesado el estudio y el análisis de la flora vascular de los bosques mesófilos de montaña de México. No podemos dejar de mencionar que el doctor Rendosky, ya lo dijeron todos, es el autor del libro Vegetación de México. Sin duda, su obra más citada, cuya referencia es obligada para cualquier trabajo relativo a la flora y vegetación de México que se lleve a cabo en el país. Fue el doctor Rendosky quien inició la ya larga tradición de los congresos mexicanos de botánica, ahí está en el primer, organizado en el año de 1960. El primero de los 20 congresos que la Sociedad Botánica de México ha organizado a cabo, ha llevado a cabo hasta ahora. Otro aspecto destacado de la fecunda labor del doctor en pro del conocimiento de nuestros recursos vegetales es el trabajo editorial, que sí, sí, nadie lo ha mencionado. Los han participado como miembro de consejos y comités editoriales de diversas y variadas publicaciones botánicas, tanto nacionales como extranjeras, que incluyen entre sus temáticas a la flotística. En 1991, emprendió la creación, edición y publicación de la revista Acta Botánica Mexicana, que bajo la cuidadosa labor editorial de Rosa María Murillo, impulsó de manera significativa el progreso de la flotística en el país. En dicha revista se han publicado, desde su creación y hasta mediados de este año, 116 numerosos, 278 especies, 8 géneros y varios taxas subespecíficos nuevos para la ciencia. Además, como ya también mencionaron, de numerosos trabajos relativos a la flora y o florblas de diversos municipios, bueno, relativos a la ecología y a otras cosas. La ya de por sí invaluable aportación del Dr. Rendoz que al conocimiento florístico del país no se limita al descubrimiento y descripción de novedades para la ciencia o al análisis y descripción de los tipos de vegetación presentes en la República o a la publicación de floras. También hay que incluir entre sus logros la formación profesional de numerosos discípulos, entre los que puedo mencionar a Sergio Zamudio, Rosa María Murillo, Socorro y Marta González, Eleazar Carranza, que por ahí lo vengo, Rafael Fernández Nava, Miguel Medina, que creo que también por ahí estaba, Miguel Ángel Barrios, Raquel Galván y muchos más que serían largo en el momento. He presentado hasta aquí apenas una muy breve síntesis del extenso y fecundo trabajo del doctor. Sin embargo, considero que no se requiere más para darse cuenta de la magnitud de la obra de nuestro querido Gelsi Randosky y lo que ésta representa para la comprensión y el entendimiento de la Florida de México. Por eso es que resulta cuando menos incompencible que la actual directiva del Instituto de Ecología haya decidido destruir de manera altera y cobarde el equipo de colaboradores que durante tantos años fue conformando el doctor en el Centro Regional del Bajío, afectando no sólo el desarrollo y el trabajo del mismo centro, sino el de toda la comunidad botánica nacional. Para finalizar mi exposición, quiero enviar al doctor Randosky en este su nonagésimo cumpleaños, un fuerte abrazo y mis mejores deseos, a los cuales a los cuales se unen mis colegas del Departamento de Biología de la Guamistapalapa. Doctor Randosky, sabe usted que cuenta con nuestra admiración y respeto y que para todos nosotros usted representa el mejor ejemplo a seguir. Felicitaciones. Gracias. 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 Gracias.